Mostraré por teléfono y por otro paseo reflejé. Pero mejor es lo que esperaras que me dices... ¡Ah! Quizás nunca voy a ser así. Y saluda. ¿Qué estralles? ¿Qué? ¿Hay un estralles? Que veis que qué tralles tan chulos. ¡Mari, qué tralles! ¡Aaah! ¡Alego a la cámara! ¡Diga hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Ale cámara está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola, hola! ¡Ah, defensa! ¿Te lo pongo ya bien, cariño? ¡A directa! ¡Guau! Lola, una fila. Con la fila está suave tranquila. ¡Mira la compra dañita! ¡Mira! 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 Sonríe, ¡no! ¡Mira! 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 ¡Hola! 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 ¡Decid hola, chicos! ¡Cuidado con el escalón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengan, chicos! ¡Saludad! ¡Dale la cámara! ¡Hola! 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 ¡Ves cómo todos salieron los tiempos y aquí quisiste saludar! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡La otra mano, la otra mano! ¡Saludad con la otra mano! ¡Hola! ¡A la canción de Paísmo! ¡Hola! ¡Esa, esa! ¡Más! ¡Hola! 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 ¡Despacito, Vela Farola! ¡Que mañana se va aquí! ¡Tabelo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejandro, viejas amigo! ¡Alejandro, viejas amigo! ¡Hola! ¡Vete! ¡Sácalas bien, que si no iré yo, habrá algo en brazo! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Alejandro, vacío, carajo! ¡Alejandro, vacío! ¡Van, vacío! ¡Familicante! ¡Familicante! ¡Van, vacío! ¡Van, vacío! ¡Van, vacío! ¡Van, vacío! ¡Van, vacío! ¡Gracias! 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 hola 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 Ya, pero es que sí. Hola. 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 ¡Miracitos! Hola. ¡Hola! ¡Hola! Quiero mucho a mi mami.